Y si eres tan valiente apuesta, si eres tan valiente apuesta, mil pavos ¿Cuál es el L3? Eh tío, el de activar el KERS con el Fórmula 1 Ah, el L, ah, expulsarlo eso Eh, efectivamente Ahora lo verás, ahora lo verás Si expulsas eso salta Eh, efectivamente Pero tarda en cargarse, eh, no salta todo el rato Y si estando en el aire le das a la X, abres el paracaídas Si no me equivoco ¿Vale? Porque no sé si habrá algún salto que te lo pida el paracaídas o algo, por si acaso Como ahora Joder, avisa antes, cabro Escucha lo que acabo de ver ¿Y cómo se quita el paracaídas? Eh, lo mismo, pulsando otra vez Madre mía, qué manera de salvar la situación Cómo salta el Rubén Helder Increíble Madre mía, no sé cómo acabo de salvar la situación Ha sido maravilloso Yo no sé qué esté haciendo Puedo decir primero Me encanta, me encanta Lo que pasa es que, buah, se va un huevo cuando saltas y todo eso Pero... Joder Pero está recorriendo ¿Pero habéis saltado? Eh... Pero si vamos detrás tuya, Jota Si vas tú indicando lo que hay que hacer ¡Ah! Ahí estamos Vale Voy detrás tuya Vale, en esto supongo que habrá que saltar Eh, imagino, sí Tiene pinta Sí No, pero es paracaídas No, pero es paracaídas Que me he puesto nervioso Míralo, 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 míralo ¡Ah! ¡Hipo de puta! ¡Ah! ¡No! ¡No! El karma El karma actúa de nuevo, Rubenisha What happened to you, my friend? ¡Uh! Va, Bruce Va, puto Jota, tío Yo es que nunca se me va bien esto de saltar y tal, eh O sea, sí, tal Vale, hof Vale Perfecto ¡No! Sí, sí, ya te digo que sí Hostia, qué miscli colgado No he puesto el último, Rubenillo ¡Adiós! Qué pena Que me haya puesto yo el primero ¡Uh! Acabo de hacer un mincli ¡Madre mía, voy fachero! Escúchame, Rubenillo, la estoy cagando No la cagas, no la cagas, bro, no la cagas No la cagas, que te necesito a tope Que si no la cagas Llego en el mismo sitio de antes, eh ¡Joder! Tío, abre el paracaídas, cabrón Que lo abro, pero es que el problema es que lo he abierto mal Y tarde No sé si ganó tiempo Yo creo que no, pero bueno Yo, si de caso, hago eso Que estoy re fach Buah, tengo al Hacho pegado, tío Pegadísimo, bro ¿Cómo he venido me voy? Oye, lo podéis matar entre vosotros y eso No, la verdad es que no No se puede... ¡No! Me ha salto... ¡Oh! ¡Se le ha pegado! ¡Se le ha pegado el Hacho! ¡Vámonos! Hostia, justo me ha adelantado Se le ha pegado Yo lo he hecho como el orto Ha sido todo una serie de infortunios Pero ¿y este camino de tierra? ¿Esta tierra? Tío, este no frena nada Porque este estoy acostumbrado a los otros, eh Estoy jugando mi peor carrera Pero vamos con diferentes No, sí, sí, sí Es difícil, es difícil, eh Hay que reconocerlo O sea, no es tan fácil llevar este coche, en verdad, eh Tiene su miga Me sacáis 40 segundos, casi Pues... Igual te haces un... ¡Hay doble camino! ¡Hay doble camino! ¡Me voy por aquí! Madre de Dios Qué espectáculo más lamentable Vámonos No sé si con esto gano tiempo o no, pero bueno ¿Cuánto me sacáis ya? Porque es acojonante todo lo que estoy reiniciando No tengo ni idea ¡Un minuto! ¡Un minuto! Hostia A ver, es verdad que Hacho y yo llevamos sin reiniciar un buen rato, eh Pero que yo reinicio ya así Si no nos quedamos pillados en algún punto Lo tienes jodido, la verdad Las cosas hay que decirlas De momento no nos estamos quedando pillados Y os vais a quedar asquerosos Esta carreta no me... ¡Eeeh! ¡Ojo! Bueno, la hostia que me acabo de meter, eh También te digo Vale Lo he salvado Tampoco he perdido... ¡Un minuto 13! He perdido ahora mismo 4 o 5 segundos vitales No pa' ti, pero bueno ¡¿Cómo?! Todo a la primera Madre De verdad, tío, me estás contando Sí Un minuto y medio ¡Mira, mira! ¡Te vivo ahí! Me acabo de cruzar Bueno, es que... No, no, no Intratable, intratable Lo tienes jodido, eh Te vas a comer un NF Pero curioso Esta carrera no me está gustando nada No me gusta nada el coche No lo voy a manejar Se me choca con todo Yo sé que iba de puta madre, tío Pero la cagada esa ya... ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! He perdido tiempo aquí Que no me pille el jacho Vale Lo tengo Bueno Paso re Amigo, claro He zorrado el truco, eh, amigo Vale El jacho me está pillando Ha pasado por debajo Perfecto Se ha frenado también Vale ¡No te caigas! ¡Dale, ha vuelto! Una de esas seos, tío ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Me la estoy sacando! Me la estoy sacando, eh, Jota El jacho viene detrás A tope O sea, te vas a hacer un NF Pero vamos Rico nudo Y quedan ¡Buah! Quedan 11 puntos O sea, estás jodido A mí me quedan 200 Guau ¡Soy puto, Jesucristo! ¡Soy Jesucristo! No sé cómo salva ese punto ¿Que me he caído? Sí, pero que soy Jesucristo Vale El jacho creo que la ha liado un poco por ahí, eh Igual por ahí Bueno, venido Si no estoy parando de liarla No estoy recordando nada Es que de mí estás lejos Pero de él estás a un minuto Estoy a un minuto 30 Ya, pero la cuestión de que te salve es del NF Tú sigue a tope Que igual te libras Que parece que él también la está liando por ahí Porque yo lo tenía pegado a mí hace un momento Y ahora mismo está a 40 segundos de mí O sea, algo le ha liado a él también ahí, eh O sea, que le puedes recortar Y liberarte del NF El NF recuerda que son 30 segundos O sea, que si te pones a menos de 30 segundos Por lo menos acabas, ¿sabes? Y no te vas humillando Sí, no, que vas sumando, vas sumando ¡Eh! Me han frenado Vale, ha pasado por debajo, ¿verdad? Sí Todos hemos pasado por debajo Soy Jesucristo Soy Jesucristo Y me merezco ganar esta carrera Madre mía Lo que acabo de hacer Para salvar el punto Chicas Eh... Nos vemos en McDonald Nos vemos en McDonald ¡Hala! Madre de Dios ¡Ay! ¡Qué bueno que soy! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero ¿cómo caes recto con este puto coche de mierda? ¡Besate! ¡Besate ahí! No, pero ¿por qué saltas ahí? Es que ahí... ¿Ves? Es que ahí has perdido mucho tiempo Ahí no tienes por qué saltar No saltes... Pero si yo he perdido tiempo Ni se sabe Pero no saltes innecesariamente Que igual te libras del NF No, no, ni de coña Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tú, tranquilo Vale, ya no Sí, pero creo que sí Me saca un minuto y medio Bueno... Pero si es que mira No frena la mierda esta ¡A bola! Quita el eso Que vas más rápido Bueno... Bueno, Jota Siento decirlo Pero eres el... Justo merecedor De este maravilloso título Que vamos a otorgar ¡Qué asco! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Qué asco de carrera! A mí me ha gustado No sé por qué No sé por qué me ha gustado Mira, eso en tu cara En tu cara ¡Vámonos! Y aquí no podéis decir nada Que os he personalizado Estábamos todos En condiciones Igualas Joder, macho El Rubenillo Con el Rubenillo Personalizado, tío No sé por qué me ha gustado No sé qué